Y hey, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? Aquí continuamos con Dying Light 2 Stay Human Y bueno, en el anterior vídeo nos quedamos justo donde la parte esta del observatorio que habíamos quedado con la doctora esta de la misión principal después de haber hecho la secundaria Y había como unos caminos hacia arriba y hacia abajo O izquierda y derecha, da igual Contrario, sería uno al otro Pero vamos, que podemos investigar un poco por esta zona Así que supongo que daré una vueltilla y a ver qué vemos Si no veo nada así interesante, pues iremos al observatorio y seguiremos con nuestra historia Así que nada gente, si os gusta el vídeo lo podéis apoyar y si os apetece, os suscribís Venga, hasta ahora Vale, pues aquí estamos Hostia, he dado más vueltas que el copón, bueno, da igual A ver dónde me han dejado Ah, claro, en el sitio este que lo descubrimos Vale, pues lo que os decía Se supone que tenemos que venirnos a ver ¿Qué tengo yo por aquí? Mi super machete Esto póntelo aquí Porque prefiero darle con esto del ratón Con la rueda Ya me he acostumbrado Y pues eso, estos son los caminos Iban hacia dos sitios y esto era un campo de minas Claro, la cosa es que nosotros vinimos aquí Por el otro lado Entonces ahora no sé si meterme por el campo de minas a lo loco Ir por los caminos Pero bueno, ya os digo Vamos a mirar un poco por los caminos estos, ¿no? Aquí hay amigos Es que esto, por ejemplo No veo ninguna indicación Pero seguirá siendo un campo de minas Porque si es así Pues no No me quiero meter Pues que este camino da como la vuelta, ¿no? Ahora estoy... Esto tampoco lo veo Voy a tener que arriesgarme y meterme ¿Llegaremos al final del mapa? No creo, ¿no? Sí, claro Vete tú a saber también que hay por aquí Vale, estamos llegando como a un puente, ¿no? Ah, por este puente puedo llegar a la... A la ciudad también Vale, pues ya sabemos otro sitio Por si me vuelvo a quedar atascado Hasta luego, hasta luego ¿Y este otro camino sube? Vale, de aquí vamos ya al interrogante este ¡Yeah! ¡Eh! ¡Me cago en Dios! Ya se me ha vuelto a poner Esto ya no lo he puesto, ¿no? ¿O sí? No sé, es que ya estoy... Joder Decídmelo vosotros si estoy loco O tengo doble personalidad Un segundo y no me entero que los pongo Pero... Me estoy quedando ya un poco... O el juego me está troleando ¡Eh! Una anomalía del SAI aquí Interesante Digo interesante porque está muy lejos Y no voy a venir Aunque podía descansar en mi mierda de sitio Ya no tengo mi mierda de sitio ¿Por qué? Oye Esto es una falta de respeto Tenía yo por aquí otro Un camión Si es que ves No lo he soñado No me interesa tu mierda Me voy a la misión principal Vamos a entrar aquí Creo No me puedo colar Vaya mierda Yo creía que sí Voy a sonar el sonidito ese De... Que estamos cerca de la ponzoña esta Hasta aquí yo ya llegué No sé que dónde me quiere llevar esta mujer Estoy a lo bueno A lo bueno ¿Qué cojones está? ¡Ey! Sí, soy yo Tú ayudaste a los pacificadores Sí, pero solo para poder llegar hasta aquí De verdad Aitor Estaba intentando hacer algo bueno en Old Villedor Pero el odio entre el bazar y los pacis se hizo demasiado intenso Se convirtió en un pólvori ¿Y los renegados? ¿Por qué te persiguen? Seguramente por el mismo motivo que tú Para acceder a la base de datos del SAI ¿Qué quieres sacar de ahí, Aiden? ¿Por qué te estás arriesgando tanto? No confiar y no contárselo todo Confiar en Verónica Y contarle lo de mía A ver, la cosa es esto Lo de la pelea de Hacom lo mismo Pero aquí me sale una vez que no tiene tiempo La de Hacom sí tenía tiempo Y creo que pone a no te acerques no sé qué Te ha avisado o algo así Que es a lo que yo le di, ¿no? Y no voy a pelear Igual si le doy eso no lo mato No lo sé Pero Aquí supongo que da igual a lo que le dé Porque la historia avanzará Pero a esta tía la acabo de conocer Estoy buscando información acerca de Wals El SAI descubrió que estaba llevando a cabo experimentos no autorizados ¿Qué quieres de él? Experimentaba con niños Quiero saber por qué lo hizo ¿Lo sabías? Yo no era más que una doctora de nivel intermedio, Aiden Lo siento Ya, ya ¿Quieres saber algo más? ¿O podemos irnos ya? Quiero saber más cosas ¿Y por qué me vas a ayudar? ¿También quieres buscar algo en la base de datos? Eso, eso Aiden Esas cámaras contienen los mayores secretos de mi organización Casi muero por haber sido parte de ello Tengo que saber qué escondía ¿Y si no te gusta lo que descubres? Quien no arriesga no gana ¿Cómo acabó una doctora del SAI en el bazar? No contándole a nadie que era una doctora del SAI Después de la revolución Se culpó al SAI del desastre Reunieron al personal y Lo ejecutaron La gente recurrió a la venganza para aliviar su dolor Aunque no funcionase Lo pasado, pasado está Ahora soy una persona diferente Vale, si tú lo dices ¿Cómo piensas lograr que entremos en el observatorio? Mira, hay un túnel de seguridad que lleva al complejo Se cerró hace muchos años Dame la llave, Aiden No ¿Pero por qué se la das? Ah, vale, que no se va a ningún lado con ella, ¿no? Lo va a hacer aquí Vale, vale Ya estamos Ya estamos ¿Hay alguna otra forma de entrar? Depende de lo que estés dispuesto a arriesgar Mucho, ya que lo preguntas Vale, entonces Acompáñame Tengo que enseñarte algo Y no puedo activar la puta electricidad como siempre Ya está Que por eso he dicho ya estamos Creía que me iba a decir eso ¿De dónde tengo que ir tú? Bueno, esto me lo llevo ¿Dónde cojones ha ido? Ah, ha ido para afuera Es muy rápida, tío No les costaría nada, ¿no? Hacer que salgan andando por aquí Y vayan andando A ver, supongo que sería más lento que hacer esto realmente Pero Igual el personaje se atasca por aquí Yo qué sé Sí, sí, lo digo porque los fallout pasa Y lo sabéis Así que bueno, no está mal Mirándolo desde el lado o no está mal ¿Ves esas cúpulas? Claro, pero este sitio está hasta arriba de químicos El SAI tenía una solución para eso Cuando crearon el GenMod THV Tenían que proteger a sus empleados de la exposición ¿THV? ¿Qué? Los productos químicos Encontraron bloqueadores Inyecciones que protegían a los trabajadores unos minutos de los vapores Por suerte, me quedan dos dosis Tenía la sensación de que me serían útiles algún día Bueno, me pincho yo eso Deben de valer bastante pasta Hay muy pocas Por el momento solo necesitaremos una Para ti ¿Por qué solo para mí? ¿No piensas venir? No, me reuniré contigo Pero antes tienes que devolver la electricidad al edificio Verás Está titubeando Tengo ataques de pánico en los sitios estrechos Y en la oscuridad Seguro que piensas que soy una cobarde Para nada Creo que hace falta valor para venir hasta aquí Vamos a hacerlo Cuando llegues lo primero Restablece la electricidad Después podré reunirme contigo Dame el brazo Recuerda La inyección te protege de los productos químicos Solo durante cierto tiempo Joder, voy a tener que ir a toda hostia No, no se pueden usar a la vez Es demasiado fuerte Ve enseguida hasta la cúpula más pequeña Y de allí a la que está más alta Deberías encontrar una puerta que conduce al interior Allí estarás a salvo Vale, doctora Entonces ve al bloque B Allí deberías encontrar el cuadro eléctrico principal del edificio En cuanto vuelvas a enchufar la electricidad La puerta de seguridad se abrirá Y me podré reunir contigo a través del túnel que te enseñé Ahora ve El bloqueador ya está funcionando El bloqueador funciona Uy, va, va Que tengo 55 segundos Tú, corre, 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 corre ¿Cómo subo aquí? Vale, por aquí Eh, pero sigue contando el tiempo Si ya estoy bien O sea, ya no estoy en los sitios pochos Vale, ya no tengo tiempo, ¿no? Vale 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 Mmm, ahí no llego, ¿eh? Ah, me tengo que enganchar con esto, esperar Vale, vale Y ahora supongo que tendré que volver a subir, ¿no? Ah, pues no ¿Esto qué es? Esto pa' mí, esto también ¡Aporrea, aporrea! Enciende la linterna que no veo nada Verónica He encontrado la entrada Por ahora todo marcha Por cierto, ¿cómo es que conoces tan bien este lugar? Ya te digo Solo estuve aquí en una ocasión Ya Hace mucho tiempo No me fío, ¿eh? Pero tengo buena memoria Parece muy útil Bueno A veces es una maldición La verdad ¿Va a tener que conectar los cables y sea hostia? No quiero, ¿eh? En el fondo No apetece, tío Verónica Aquí hay una horda de infectados Esto no me preocupa a mí Mierda Tenía la esperanza de que estuviese vacío Bueno, pues no lo está Y no sé si puedo pasar Sí que puede, Seiden Usa la linterna ultravioleta que llevas Eso nos mantendrá a raya Pero no te detengas, Seiden Es mentira eso Esta puta linterna no hace nada Voy a tener que liar a hostias No hay punto No hace nada Que no me detenga, dice Toma fortuna, hombre Mira cómo me detengo Hombre Y encima les robo esto Porque son de los especiales estos Venga, hombre Venga, hombre, ya Mira, mira, mira Toma Toma en toda la frente Toma en toda la frente Pues sí que sirve Igual son infinitos No lo creo, ¿no? Joder Venga, hombre ¿Este dónde ha salido? ¿Y este de dónde ha salido? Me están vacilando, ¿no? Que no me entretenga, ha dicho la tía Ya, claro Si yo tengo por aquí de estos Premios de los bichos Dame, dame Ahí, ahí Que no me entretenga, dice tú Si esto es lo más divertido ¿Veis? Mira cómo se ha quedado Con la cara metía en el culo Literalmente No sé ¡Eh! Quiero disfrutar un poco, tío Es muy gratificante, ya os digo ¿Me voy a curar? ¿Alguien me está viendo? Ah, está ahí ¿Me da tiempo a curarme? Sí, sí Quita de aquí, hombre Tonto Estás un poco Vale, aquí hay unos cuantos Y este es de los malos Vale, me ha pillado Me están dando, no sé Pero no me preocupo Tengo vida Porque no tengo resistencia Me quedo sin resistencia Eh, que te estoy dando chute Hasta se queda a gusto el cabrón Esto gasta demasiada estamina Comparado con esto, eh No me merecen las armas de dos manos No merecen la pena, eh A ver, solo si estás muy rodeado Porque los mandas lejos Pero... De todas maneras Yo no tengo una mierda Que es lo de reventarlos Desde arriba ¡Pita! Sí, pues al que le he pegado el patador Lo he matado de una, eh Vale, este arma se me va a romper Lo cual tampoco me importa mucho A ver A ver, si hay coléricos y cosas Ya ojo, eh La tengo bastante pocheta A ver, tenía esta, ¿no? Que dije, sí Venga, aquí Y vamos a modificarla ¿Con qué? Pues no lo sé Es que esto es lo que más nivel Lo que más nivel lo tengo subido Entonces Me pasa que, claro No tengo compon... Ah, sí, sí que tengo componentes ¿Cuánto pega ahora? 149 Suficiente Suficiente Vale, tengo que llegar allí Me están subiendo Los escucho muy cerca Pero no sé si están arriba o abajo No están abajo Oye, ¿tú qué haces aquí? No sé qué hacía este aquí Venga, hombre Se le he dado Hostia, que son un montón Tú, me van a matar Y ahora con toda la tranquilidad del mundo Sí, claro Me han rodeado con poca vida Hostia, son un montón, eh ¡Eh! Este me ha asustado Toma tu puta cabeza Y me curo por si acaso O no quiero que me pase otra vez Vale Me llevo esto Porque son de los trofeos de infectado poco común Que necesito Este tiene unas zapatillas de domingo Puta madre No es buenas zapaticas Este es normal, ¿no? Yo creo No sé, por si acaso busca No, no No era normal Toma Toma Ya creo que no hay especiales, ¿no? Este es rar uno Bueno, este también Venga, me ha pegado De hecho, los que he dicho que eran rar unos son Son más débiles No, no Bueno, sí, eh Les quito más Ah, es que son nivel 4, ¿no? No sé Venga, que me quedo sin... Ah, no Aquí pienso dejar que me... Este es de los que te ve Y te hacen la... Ya estamos Ah, que no tengo esta mina, coño Ya decía yo No puedo cargar mi golpe mágico Esto no quita vida Pero es molesto Oye, vieja O viejo No sé qué eres Jalepa Vale, era una ganzúa O sea, que tenía que haber limpiado sí o sí Vale, ahí está otro de esos ¿What? Ah, que hay más de estos Creía que era solo el grande A ver, vuélvete para atrás Anda ¡Toma, toma! ¡Toma en la frente! ¿Es la hora o no? ¡Quita, hombre! Bueno, no aguanta tanto O eso le he quitado bien de vida Ahí va, que es doble esa ¿Qué está pasando? ¡Oh, amigo! Has pegado a ciegas Un poco Este es más rápido que nosotros, ¿no? Pobrecico Otros zapatos de domingo Me cago en la puta Y por aquí ¿A dónde subimos? Creo que es por aquí De hecho, ¿no? Buah, mucha taquilla, ¿eh? Mierda, va a mí Unos cigarricos Me llevo todo Hoy He abierto esta sin querer Es que si das a la F como un loco En vez de coger Se va a la otra, ¿eh? Vale, entonces por abajo ¿Qué coño? Es el mismo lugar, ¿no? En el fondo Sí, lo que pasa es que aquí hay idiotas Ah, pero si es ahí Joder, voy a tener que llevarla Hasta no sé dónde, ¿no? Mantén pulsado el botón Qué bonito, qué bonito Me podría haber agarrado Matar al grande, ¿no? Lo he conseguido La electricidad funciona Genial El túnel de seguridad Se ha abierto Voy a intentar bajar En el ascensor Hasta dónde estás Este sitio Era un hervidero Repleto de infectados Pero me deshice de ellos Ya, ya Se ha quedado Pochenka Se ha quedado encerrada Es verdad que tenía claustrofobia Tranquila Voy a arreglarlo Por favor No me dejes de aquí No tengas miedo Será Será un momento No me dejes No me dejes ¿Dónde tengo que ir tú? Me estoy poniendo nervioso, tío Yo también Tío, me está poniendo nervioso Gente, no sé Dónde tengo que buscar Va a ser aquí, ¿no? Ya voy, ya voy Sí, me las estoy tocando Un poco, pero No, no, aquí no es Sí, pero ¿y ahora dónde la llevo? ¿Allí? Hostia, no sé por dónde tengo que ir Esta manera no se ha gustado No, no les ha gustado Pues tiene que ser por aquí No, no sé qué estoy haciendo, gente Vamos Puto Yamakasi, bro Solo se lo esperaba el juego, eh Supongo que sería por aquí Así No sé Se ha quedado pocha, tío A ver, yo la entiendo perfectamente Yo no tengo claustrofobia Pero no me hacen mucha gracia O sea, sería como hay En plan como esto Que la da o se ataque Pero no me gustan los lugares estrechos Ni tal Ni tal Siempre he pensado Que una de las peores cosas Que te puede pasar O que a mí no me gustaría Sería pues Como estos escaladores O los que se meten por grutas así estrechas Tío, quedarte ahí Horrible, horrible Horrible, horrible, horrible De hecho yo no me muevo Que le por culo yo no entro a esos sitios Bueno, a mí me pasa un poco Con los vértigos Podríamos decir, ¿no? No tan exagerado Pero sí que es verdad Que si estoy en una escalera Una katana Dime que es buena Bueno Si estoy en un sitio muy alto Va a empezar que no subo Pero, puh, yo que sé Me imagino de estos puentes Que cruzas Pegado la pared En estas montañas En países que hay así O una escalera muy alta Y yo me quedo igual Clavado ahí en medio Y ni avanzo Ni para adelante Ni para atrás ¡Que no me muevo! No lo sé No lo sé Pero sí, sí Si tienes los Tofea Tenía que ser muy chungo Uh, sí Lo quiero, lo quiero mejorar Solo porque es una katana La quiero mejorar Katan por culo Te acabo de mejorar Pero no te voy a usar No, no Que te por culo a ti Eso es Estoy de acuerdo Conmigo mismo A ver, ¿cuántos tengo de estos? ¡Una batería! Le podemos meter el de... Es el mismo, ¿no? Sí, es más Se hace lo mismo Esta sí que tengo materiales Está bien, está bien, está bien 157 Esta se ha quedado en 149 Sí, sí, está muy bien Buah, me siento muy poderoso Yo aquí tardando Que no me estoy tocando los cojones Le ha dicho, ¿no? Verónica, ¿tú qué te piensas? Y estaba yo ahí Un poco De paseo No, no, no No te metas con ella Que le va a dar un ataque Y te va a apuñalar Vamos a ser buenos Sí, ya nos lo ha dicho antes No, no, eso no Es que es verdad A ver, yo la quería calmar No preguntarle sobre eso, tío Estoy ahí Vale, vale Esta tecnología Es bastante punta Antes del SAI Este complejo Lo llevaban los militares Lo utilizaban para vigilar amenazas Ataques con misiles Ese tipo de cosas Por eso lo llamaban El observatorio Entonces apareció el virus Y... Fue el fin ¿Y qué pasó cuando llegó el fin aquí? Bueno, el SAI perdió el control de la situación Y todo se fue a la mierda Todo colapsó Por lo que sé Los científicos al principio Se encerraron en el interior Pero las condiciones dentro No tardaron en ser igual de malas Que en la ciudad Así que algunos escaparon Sin decir nada Y los que se quedaron Son los que te cargaste antes Ah, vale, vale O sea que los he reventado ¿Los militares estaban a cargo Antes del SAI? Sí En su día esto era un búnker de mando De la Guerra Fría ¿Guerra Fría? Una época del siglo pasado Las guerras por aquel entonces Se luchaban a mayor escala No se trataba de cosas del día a día Como tener suficiente agua Luces ultravioleta Y comida Pero en cierto modo Era como ahora La gente vivía todos los días Con miedo Menuda historia Antes llamaban a los lugares así Testigos de la historia ¿Y ahora cómo los llaman? Genial Otra vez oscuridad Espera Buscaré una solución Ha salido escopeteada Del ascensor A todos, tío Si hubiera electricidad aquí Podríamos utilizarla Para iluminar toda la planta Quizá este juego se debería llamar Eden, el fontanero Y el chispas Porque vamos Te pones a reparar cañerías Y a dar electricidad Pero no sabes tú bien Simulador de electricista De carterista De cerrajero Bueno, carterista no Porque aún no he virlado a nadie Te puedo virlar a ti Vale, a tirar del puto cable A ver, echar una comprobación Hay que abrir esas puertas Como sea Tal vez es del otro lado ¿Y aquí no compruebo? No me puedo subir por el techo ¿No? Que ya lo sé ¿Pero qué quieres que haga? Estoy barajando Y sopesando cosas Bueno, de hecho estoy mintiendo Estoy intentando ver Como coño avanzo Porque yo no veo nada Vale, es por aquí, ¿no? O sea, al final El puto doble techo este Sí que tenía algo que ver Me cago en Dios A ver, pero No he cogido el cable Porque por aquí no lo voy a traer Tendré que abrir puertas Y cosas, ¿no? Qué hostias Me tiro ya a lo loco Aquí no hay nada Que te tires a lo loco He dicho a Aiden Eso ¡Ojo! Solo personal autorizado Mira, mira Mi ganzúa me autoriza ¿No? En el fondo es verdad Mi ganzía me ha autorizado Mi ganzúa He dicho ganzía Bueno, venga Que tampoco me voy a poner A lotear todo ahora Antes el juego Este era por el loot Pero ahora ya Mira, ahí hay alguien bailando Bueno Voy a enchufar este cable Sí, ya Tiene que funcionar Pero si abres la puerta ¡Ey! Mira cómo he llegado aquí ¿Qué te parece? Ahora tengo que descubrir Cómo abrir esta mierda Joder ¿Esto para qué es? ¿Para nada? No, tiene que haber algo aquí O esto lo abrimos desde el otro lado Supongo, ¿no? Que será algo así Y aquí no veo nada ¡Eh! Mira cómo ha avanzado Putos ruidos de mierda No son agradables A ver ¿Otra vez al techo este? No Sí Vale Oye, que me está Impidiendo pasar De todas maneras Este Este techo no te aguanta Ni de coña Estos paneles O sea Esto ya no lo sé Los Perfiles O como los queráis llamar Pero el panel Ni de coña No sé dónde nos va a dejar Creía que sería para entrar a otra puerta Pero parece que no O sea, la que estaba aquí al lado Estoy recorriendo el puño de la mapa entero Putas esquinas, tío Hola Vale, pues sí Tengo que entrar ahí como sea Y abrir esa puerta Pues sí, ya estamos En la puerta buena, ¿no? Pues ya está, ¿no? Aquí trabajando Dele chispas ¿Qué? ¿Qué te parece, doctora? ¿Has visto cómo funcionan las cosas? Llevas un cable de otro a otro Y se todo apañado ¿Qué tal? Ve, chispas de puta madre Ya te digo Por aquí Ya ha desaparecido mi vista Y ahora está Ah, vale, menos mal ¿Veis? Esto es a lo que me refería yo antes Hola Por fin Eso cambiará algo Aquí y ahora Todo Tal vez me ayude a encontrar Algo que perdí Sin eso No sé No sabes qué Bueno No sé quién soy en realidad Todos somos personas diferentes No sé Me tira a un sitio Que no es por aquí, ¿no? Pero de aquí Tengo que poder llegar A algún sitio Vale, ya Por ahora no voy a ir Porque no la quiero liar Seguramente me dejará aquí, ¿no? Calla, caraboy Un poco de tranquilidad Verónica, hombre Fue legendarios Pero son de médica Hostia Vale, aquí también se puede subir ¿Y este dónde me va a llevar? ¿Al mismo lugar? Vamos a ver Me lleva al otro puto baño Me cago en la hostia Desgraciados Me acaban de joder la vida Qué triste, ¿no? Ya estoy, oiga Ya me he equivocado Joder Pesadilla La terminal no está activa El sistema de seguridad Aisló esta zona Supongo que me toca Se me ocurre algo Intenta encontrar La sala de los oficiales Hay una centralita de seguridad Podríamos intentar Manejar las puertas Desde allí Utiliza la llave del S ahí Para hacerlo Desde luego Te conoces bien Este edificio Por favor Tú inserta la llave Y selecciona Apertura de emergencia En la pantalla Te lo explicaré Todo cuando terminemos Vale Quiero entrar aquí ¡Abridme! Vale, esta mierda roja Sí, pero ahora tenemos otro problema Sí, que estoy encerrado Estoy encerrado Tengo que encontrar una salida ¿Te puedo ayudar? Me parece que no Tú quédate ahí Me parece que no le dice Y sí que a tal a gusto Pero en el fondo tiene razón, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Quizás podría mirar una Todo de médicos Qué asco A ver, este sitio No sé qué No, dijo militar Bueno, luego del S ahí Entonces igual tiene sentido Vale Continuamos reptando por aquí Flicky, flicky Es que aquí no puedo pegar Ni nada O sea, esto no lo puedo abrir Si no, lo intentaría Pero Como me lleva el puto baño De antes No es imposible Vale, estamos ahora En otro sitio Wakaida Mortal con espadazo Mortal ¿Por qué no le doy, hombre? Ya estaría La cosa de la katana Es que pega más lento Que las armas de una mano Pero gasta energía Como las armas de una mano Y hace arcos un poco Es como una mezcla Entre las dos Mira, estas zapatacas Igual sí que me las pongo Pues sí Las voy a poner Este igual también me lo pongo No, no, no No, porque es que esto Me da daño de armas No sé qué tal Hombre, este igual sí Me vendría bien Porque yo quiero armas De una mano, tío Para pegar más rápido Y más Joder, apriete ¿Qué? Que use una medicina No quiero Vale, a ver ahora Cómo lo abres ¿Utilezas? Bien Si hay un super zombi Ahí ya me he escuchado Estamos en la esto del director Verónica Ryan Verónica Ryan Díctora Del departamento De laboratorios de campo Bustera Una doctora de nivel intermedio De la S.A. Y mis cojones Esto parece la oficina De Verónica No has sido sincera Conmigo, Verónica Y ahora te vas a cagar Más vale que no le he contado Lo de los Igual es su hijo Eso, lo de los críos Me ha pasado una cosa Muy graciosa Resulta que había Otra Verónica Ryan Directora del departamento De laboratorios de campo Te lo iba a contar ¿Por qué me ayudas? ¿Trabajas para Waltz? ¿Waltz? No, jamás No, no lo hacía Waltz tenía Su propio equipo De investigación Pero sabías Lo de los experimentos Lo de que utilizaban niños A mi hermana Y a mí Por eso estoy aquí, Aiden No puedo olvidar Lo que hicimos Aquí Que os decepcionamos Todos aquellos niños Sufriendo Y ninguna cura Para justificarlo ¿Cura? Teníamos cinco putos años Joder Los niños pequeños Tenían una inmunidad Natural al virus Observamos una correlación Entre edad Desarrollo cerebral Y severidad de la infección Por eso estaban Experimentando con vosotros El S.A.I. El mundo Os necesitaba Parecíais ser Nuestra única esperanza Lo siento ¿Mereció la pena? Mereció la pena ¿Estuvisteis cerca De conseguir una cura En algún momento? Estuvimos cerca Pero el virus Acabó llegando Al complejo O sea Que esos arrebatos A mí de zombies O que soy más especial Más fuertes Por los experimentos Que nos hicieron Pues No sé Si estaban llegando A Algún punto ¿Entonces Estabas involucrada En los experimentos? No Las pruebas con niños Se realizaron todas En un laboratorio Aquí solo recogíamos Los datos Y gestionábamos La investigación Estaba aquí Cuando sucedió todo Miembros del equipo Comenzaron a transformarse Y las cosas No tardaron En irse de madre Uno a uno Acabamos encerrados Aquí dentro Escondidos Escabulléndonos Por esos pasillos oscuros Y por los conductos De ventilación Mi hijo Estaba aquí conmigo Paul Él también tenía Cinco años Por aquel entonces A ver No se va a dar preguntar Supongo que se habrá muerto ¿Qué le ocurrió? Logré dar con la escotilla Que llevaba la entrada principal Le dije a Paul Que me esperase Le di un beso Le dije que me esperara Hasta que comprobase Que la entrada era segura Se agarraba muy fuerte a mí No me quería soltar Cuando volvía por él Ya no estaba Solo me había ido Quince minutos Lo siento 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 Tú solo querías sacarlo de aquí Como podías haberlo sabido En fin Todos tenemos nuestras historias Del pasado Vamos a centrarnos En lo que haremos A partir de ahora A ver Me he reído Porque fijaos Que No sé si usará Yo creo que sí La tecnología De esto labial Porque esto Claro No es lo mismo Que Joder no me sale la palabra Cuando escaneas A un actor Actriz El rostro Que le pillan Todo esto Y luego hacen El modelo 3D Y tal Esto creo que no es igual Pero Hace tiempo Vi yo Como que habían sacado Que Pues eso Que tú le dabas En inglés Y los labios Más o menos Parece que dicen Lo que Estaba hablando Entonces Claro Ahora es Pero que lo hacen Todos los idiomas O sea La propia inteligencia artificial O lo que sea No sé si es una inteligencia artificial Creo que no Pero eso Lo que sea Entonces Fijaos Que está hablando Como No es exacto Pero bueno Da bastante bien el pego Porque por ejemplo Ahora Si que Más o menos Gesticula Como si dijera Ahora Fijaros Sobre todo En el final De las frases Da bastante el pego Entonces me ha hecho gracia Que ha hecho Ay Y ha abierto la boca Muchísimo Como si no sé Me ha hecho mucha gracia Aunque la historia es triste Pero bueno Venga Fijaos Ya verás O si no Echad un poco Para atrás Y fijaos En lo que digo Venga Vámonos Vámonos A tomos Venga Cogemos esto Ah Esto ya es lo de antes ¿Y aquí qué hay? Mochilas A ver Ha dicho Que ya no estaba ahí Su hijo Pero no encontré El cadáver Ni nada Oye ¿Por qué no puedo Buscar en esta mochila ¿Qué está pasando? Ah Pues aquí yo había estado Estaba ventilado Ese cofre Estos son los baños De mierda No sé Pues creo que voy a dejar Aquí el capítulo Gente Y ya Lo que os digo Fijaos en Como gesticulan Supongo que pues eso No sé si es la misma Tecnología O igual Lo han hecho En todos los idiomas Lo cual dudo mucho Porque si no se estaría Mejor hecho Pero sí Sí está bastante bien Acaba las palabras así Entonces claro Si os fijáis Cuando ha hecho Me ha hecho mucha gracia Porque había En fin Ya está Ya ha pasado la guarda Tranquilo Bueno gente En el siguiente capítulo Veremos lo que hay Detrás de esta puerta Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos En próximos capítulos Venga Hasta luego Gracias por ver el vídeo Gracias.